El apio y la palta tienen poderes curativos. ¿Sabías que su consumo además nos ayuda a regular el colesterol? ¿Con qué frecuencia estamos comiendo estos alimentos? Con harta frecuencia, porque tengo una pyme de ensaladas. Con pancito la palta, con quinoa, con arroz. Y el apio, la hoja del apio la ocupo para hacer consomé. Yo consumo palta solamente porque me gusta y es una fuente de óleos que son buenos para el organismo y además proporciona energía. Ya el apio no lo consumo mucho. ¿Me creerías si te cuento que el apio previene afecciones cardíacas, combate la hipertensión y los dolores menstruales? Es que el apio tiene minerales indispensables para nuestro organismo, como el hierro, el potasio, zinc, fósforo, azufre, cobre, aluminio y manganeso. Y le doy un secreto. Si se toma una infusión tibia de este vegetal, le cura la afonía o la falta de voz. Aquí tenemos apio. En el mercado lo puede encontrar a mil pesos. Y también tenemos esta deliciosa palta, que cuesta cerca de los dos mil pesos. Ahora le vamos a contar cuáles son los beneficios curativos de este fruto. La palta, la cremosa y sabrosa palta. Este fruto tiene todas las vitaminas presentes en el reino vegetal. Y es un alimento ideal para las personas con problemas al corazón, pues posee cuatro aceites monoinsaturados y poliinsaturados, que actúan directamente sobre el colesterol malo. Además, varios estudios avalan que la palta ayuda a prevenir el cáncer. ¿Por qué nos gusta tanto? Porque es cremosita. Por eso. Rica. Para los completos, pero muy cara, muy cara. Sí, porque es súper rica. Por la consistencia y además que con pan batió en un manjar. Y ahora que sabes las propiedades curativas del apio y la palta, ¿empezarás a comerlos más seguido? Rocío Suárez, ella es nutricionista, que nos va a explicar un poco por qué son tan beneficiosos para el cuerpo humano el apio y la palta. Rocío, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Nuevamente feliz de estar acá con usted. Muy bien, bienvenida. Rocío, cuéntanos. Mira, partamos primero con el apio. Porque uno tiende a pensar que el apio es casi pura agua, pero es casi que milagroso. Lo que pasa es que el apio, tal como tú dices, es mucha agua. Un 95% es casi pura agua y eso lo deja dentro de las verduras que vamos a considerar como libres, que nosotros podemos comer en altas cantidades. Todo lo que queramos. Claro, en excepción, por ejemplo, algunas personas que pudieran tener algunas enfermedades renales, quizás, porque como decían en la nota, tienen altas cantidades, por ejemplo, de potasio. Entonces, pensando en alguien que es saludable, que no tiene alguna enfermedad, nosotros podríamos pensar que podemos comer en grandes cantidades. O sea, que yo le digo al paciente que, al señor en su casa, que coma mínimo dos tazas de apio o de estas verduras verdes en el almuerzo, por ejemplo, y otras tazas en la noche. ¿Cuáles son los principales beneficios del apio? El apio, como yo les decía, como tiene harta agua, lo que va a dejar es que nosotros podamos estar muy satisfechos. Y por otra parte, también tiene mucha fibra. Y ahí eso nos va a ayudar mucho. Dentro de las otras cosas que tiene la fibra. La fibra es la que nos va a dejar que estar más satisfecho, por una parte. Y por otra parte, nos va a ayudar al tránsito lento. Las personas que tienen problemas para ir al baño, que van un poquito más lento, bueno, el apio nos va a ayudar eso, además que tiene harta agua. Entonces, esa fibra va a servir mucho más. Entonces, ¿cuánto yo puedo consumir apio al día? Es una verdura, como yo decía, si uno está sano, libre. Yo recomiendo que uno puede hacer dos tazas al almuerzo y dos tazas en la noche, por ejemplo, en la cena, pero siempre dentro de una alimentación saludable. ¿Cómo se puede consumir el apio? El apio puede ser crudo, puede ser cocido también. Por ejemplo, las hojas del apio también se ocupan como espectorante, para hacer algunos espectorantes. ¿Cómo es eso? Ya, los ocupan algunas personas también y para hacer algunos remedios de espectorantes. Nosotros la idea que podemos hacer, aparte de ocupar lo crudo como ensalada, cocido, se pueden hacer sopas también de apio que quedan muy ricas. Y lo otro, que eso es como la receta ya casera, que las mamás a veces le ponemos hojitas de apio a las sopas de nuestras huevitas. Y eso les da un sabor también muy rico a las sopas, a las papillas que dan y ayudaría a que no se vayan a hinchar, que no vayan a tener cólico. Por ejemplo, Rocío, ya que tú hablas que, por ejemplo, podemos comer de manera ilimitada, también sirve para que lo andemos teniendo un poco de colación. Claro, como snack. Si tenemos como hambre, en vez de comernos, por ejemplo, el pan o unas papas fritas, sacamos un palito de apio. Un palito de apio como snack, sí, eso lo podemos hacer. Aparte, que es lo bueno, como es tan crujiente, nos va a dejar más satisfechos. Cuando uno mastica la comida, eso también ayuda a que uno va a estar más saciado. ¿Cierto, Connie? Es súper crujiente. Sí. Ahora, yo he escuchado en la nota que también alivia los dolores menstruales. ¿Es así? Sí, eso ahí no está todo totalmente comprobado. Los que sí tenemos del apio es que tiene aspargina, que es lo que nos ayuda a eso, como lo que tiene el espárrago, que es el efecto diurético. Y por eso también es que se recomienda tanto de repente el apio, por ejemplo, no lo puede ocupar en estos batidos. Claro. Verdes en la mañana, mezclados quizás con piña, con pepino, y eso nos va a ayudar a no retener tanto líquido. Yo había escuchado y leí por ahí que el apio ayudaba mucho, por ejemplo, a personas que tenían algún tipo de lesión articular, que para los cartílagos, que para las rodillas, por ejemplo, los codos, era muy bueno porque tenía un poder como desinflamatorio, antiinflamatorio. Claro, y aparte como contiene muchos minerales, también va a poder ayudar en eso. Tiene harto potasio también, lo que también va a ayudar, por ejemplo, a quienes hagan deportes, que pueden ocupar el apio como una buena verdura dentro de su alimentación. ¿Para los niños es igual de...? Igual de beneficioso. A los niños les encantan los palitos, los snacks de apio, por ejemplo, para cuando son en los cumpleaños y se les irá a gustar. A los niños les encanta. ¿Atacan firme? Sí, ellos al tiro se van a ir a eso, les gusta, les gusta esto de las comidas, los finger food, que pueden tomarlo con la mano y esto de no ensuciarse. La crocancia. La crocancia, les encanta. Atención, Rocío, nos llega una pregunta a través de Twitter. Fran dice, estoy embarazada, ¿puedo tomar infusión de apio que dicen que sirve para la hinchazón? Sí, que es como lo que yo decía en las papillas de las guaguitas, que esto serviría para eso, sí, lo puede tomar embarazada, no hay ningún problema. O sea, el apio es un superalimento. Esta es hoja. Esta es hoja, la parte que uno la lava y la pones en la, por ejemplo, en una sopa o en una infusión. Y lo puedes hacer perfectamente. No está 100% comprobado, pero ya hay estudios que nos dicen que sí podría aliviar cólicos o la hinchazón, como en el caso embarazado. Es súper bueno, o sea, para niños, para mujeres, para mujeres en periodo de lactancia, para mujeres en periodo de embarazo, sin ningún problema, ningún tipo de discriminación. Sin ningún problema. Apio, denle lo más. Apio, exactamente. Está bueno. Cuando tú hablas también de hacer sopa, ¿qué es tan cierto? Es que cuando yo voy a cocer el apio o cualquier verdura, pierde la mitad de sus nutrientes. No pierde la mitad, pierde un poquitito. Pero qué es lo que pasa es que también en las sopas o cuando nosotros ocupamos la comida caliente, ocupamos en mayor cantidad. Claro. Ahí nosotros vamos equilibrando lo que vamos perdiendo por alguna parte, algunas vitaminas que sí se pueden perder con el calor, pero como ocupamos mayor cantidad no hay problema. Podríamos decir que así que es un súper alimento, como también lo puede ser la palta. O sea, que la verdad es que hemos hablado muchas veces de la palta y hemos descubierto que tiene tremendos poderes. Ahora, ¿cuánta palta puedo comer al día? ¿Cuánta palta puedo comer a la semana? Si una mujer es recomendable que coma palta, ¿qué tipo de aceite tiene la palta? Todo sobre la maravillosa palta. Lo hablamos con ustedes a la vuelta de la Pagosa Comercial. Regresamos. Rocío Suárez, ella es nutricionista. Rocío, porque la palta como que a la mayoría de la gente le encanta. Es cara y uno también dice, pucha, pero igual es gorda. Claro, lo que pasa es que lo primero es que la palta es una fruta, pero hay que ser súper cuidadosos porque no hay que comerla como fruta, hay que comerla como una grasa. A ver, explícame la diferencia. Ya, lo que pasa es que la fruta nosotros podemos comerla en mayor cantidad durante el día. Entonces se han escuchado dos a tres frutas por día, en promedio ya. Cuando es la palta, a pesar de ser una fruta, no la vamos a comer dos a tres paltas al día. O sea, no es una verdura, es una fruta, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tiene mucha grasa. Entonces nosotros la vamos a comer en cantidad como si fuera una grasa. Pero si de hecho, acá en Chile es uno de los pocos lugares que se come con sal. En la mayoría de los países se come con azúcar. No te puedo creer. Y la comen, claro, como algo de... Como un postre incluso. Y esa es una de las gracias que tiene la palta, porque la palta, por una parte, es muy nutritiva y tiene una textura y un sabor que la hace súper versátil a lo dulce y a lo salado. Lo afecta a la llamada en la mantequilla de los bosques. Tal cual. Y qué beneficios tiene la palta para la salud. Lo primero y lo más importante es que las grasas que yo les cuento son grasas buenas. Ya. Y esas grasas tienen muchas propiedades. Por ejemplo, ayudan a que bajemos el colesterol malo, el que tapa las arterias, el que está encargado de los infartos. Ya. Si yo consumo palta en el día, me va a ayudar a bajar este colesterol malo. Ah. Directamente. Directamente. Tiene la razón directa con eso. Perfecto. Directo. Colesterol bueno. Por otra parte, además tiene colesterol bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ayuda a bajar el colesterol que me tapa las arterias y ayuda a subir el que va limpiando las arterias. Perfecto. Por eso es tan importante el consumo de palta para el corazón. Y si es tan bueno, ¿por qué uno no las puede consumir libremente y comer palta todos los días? Por 100 gramos de palta tenemos 200 calorías. Ah, el tema de las calorías se dispara. El momento es que nosotros vamos a necesitar calorías dependiendo de lo que nos movemos, de cuánto estamos en actividad, de cómo está nuestro peso. Y ahí es donde todos tenemos problemas. Para las tibias que nos están viendo, si se van a hacer una tostada con palta, ¿tiene que ser por donde pasó el ojo a la suegra, así como un poquito de palta? ¿O le podéis tirar como hago yo, como la palta, un cerro de palta? Ya, si estamos, vamos a pensar en un peso adecuado. Ok. Para mujeres, media palta. Y para hombres, casi una palta completa de tamaño regular. Hay veces que hay unas muy chiquititas, otras muy grandes. Tamaño regular, pensar en mujeres, media palta. ¿Y para los niños? Para los niños también, son más o menos las mismas cantidades. Ya. Harían mucho pensando ya de niños desde 6 años para arriba. Más chiquitito, un poquitito menos, un cuarto de palta. Ya. Pero son grasas tan buenas que vale la pena incorporarlas. Y Rocío, por ejemplo, es una persona que tiene el colesterol alto. ¿Tú cuánto le recomiendas comer todos los días para bajar el colesterol? También, entre un cuarto de palta a media palta. Ahí bajamos un poquitito las cantidades. ¿Por qué? Porque usualmente quienes tienen el colesterol alto también tienen un peso aumentado. Ya. Ya, entonces, como dijimos que tenía tantas calorías la palta, ahí yo les recomiendo que bajen un poquitito. Hay una cosa que yo no entiendo, porque tú hablas que, claro, es grasosa la palta, pero finalmente al ser como grasa natural, no es la que es perjudicial para el cuerpo, po. No es como unas papas fritas, que tú decís, claro, tiene grasa, pero es como grasa saturada. Exacto, claro, son grasas distintas, pero de todas maneras nosotros tenemos que cuidar la cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque aunque sean grasas buenas, mi cuerpo necesita cierta cantidad. No necesita tampoco que yo me coma 10 palta o 6 palta al día. Rocío, la palta, ¿solo con sal o con aceite y además limón? Hay gente que le está como de todo un poco. Sí, se puede hacer con sal, con limón, pero yo no recomiendo que la mezclen con aceite, porque ya estamos mezclando dos tipos de grasa. Ya tiene aceite suficiente. Ya tiene suficiente grasita y aceite es bueno en la palta. ¿La vitamina C del limón no anula las propiedades de la palta? No, al contrario, de hecho la palta tiene algo muy bueno, que es cuando se ocupa con otras verduras, ayuda a que los nutrientes de otras verduras también se puedan absorber mejor dentro del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo hago la mezcla que tengo aquí de apio con palta, va a ayudar también que el apio se pueda absorber mejor dentro de mi cuerpo. Se potencia mejor, mira, qué bonito. Otra cosa súper importante de la palta es que tiene mucho potasio. También súper importante, como decimos, para los deportistas. Y para, claro, ¿para qué es el potasio? El potasio, por ejemplo, es lo que nos va a ayudar en los músculos también a prevenir los calambres. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es que va a ayudar a que nosotros no tengamos calambres. Tiene 60% más potasio que el plátano. Oye, y hay unos aceites que son de palta también, en vez del aceite de oliva, también son más recomendados. Sí, también ahí lo que hay que ver es que realmente sean de 100% palta, que no vengan mezclados. Muchas veces nos pasa que los aceites mezclan palta con oliva o con maravilla, otras cosas, tienen las mismas propiedades que la palta. Muchas veces los niños dicen, yo no me quedo con esa palta que está de la tarde porque se puso negra. O cuando se la mandan de colación para el colegio, sino que están buenas, porque está negra, porque está fea. ¿Pierde propiedades una palta que está negra o es igual de buena? Igual, inclusive cuando maduran más las paltas pueden tener mayores propiedades antioxidantes. Así que cuando uno la ve que está negrita, en vez de decir que no hay que ocuparla, sí. No la discriminamos por ser negrita. Ahí, por ejemplo, podríamos ocuparla para hacer algo dulce. Podemos mezclarla con plátano y hacer estos mousse que se hacen con palta, con plátano, con cacao. Cuando ya está más oscurita, la podemos ocupar ahí. Rocío, y no solamente es beneficiosa para la salud, sino que ya desde la parte estética, porque se usa mucho el tema de los masajes en el pelo con palta o también masajes faciales que uno se las deja así como una máscara 10, 20 minutos. ¿Por qué? Porque tiene muchas vitaminas además. Tiene vitamina E, que son antioxidantes. Tiene distintos tipos de antioxidantes. Vitamina C también tiene. Y la misma grasita, por ejemplo, que tiene la palta se puede ocupar de manera cosmética. Por eso es que es tan importante como desde adentro hacia afuera. Mira, qué maravilla. La palta es una maravilla. Para los niños entonces me decías que la dosis debiera ser al día. De un cuarto a media unidad de palta, tanto para niños como para quienes tengan un exceso de peso. Y en una mujer joven de tu edad. Media palta. Media palta. Media palta al día. La palta es una maravilla. Y ha estado presente hoy día con nosotros. Gracias, Rocío.